¿Te gustaría poder vivir de vender productos por internet? No te culpo, es que es una muy buena vida. Sin embargo, siempre va a hacer falta un poco de capital para empezar. Y digo un poco porque la cantidad de capital que necesitas para empezar es muchísimo más pequeña que la que necesitarías para empezar cualquier negocio tradicional. Sin embargo, no es sencillo empezar con poco capital. Y es por ello que he recopilado la información necesaria y la metodología que utilizo yo con gente que quiere empezar con poco capital para que la sigas al pie de la letra. Es muy importante que prestes atención a este vídeo porque sí que se puede empezar con menos de mil euros un negocio de comercio electrónico, pero claro, hay que hacer caso a la información adecuada. Y realmente en este vídeo te voy a pedir que confíes en mí. Y no te voy a pedir que confíes en mí por mi cara bonita, te voy a pedir que confíes en mí porque mi nombre es David Costa Rosa, llevo emprendiendo desde 2017 y soy el CEO de Vipin. Una empresa que factura cerca de 4 millones de euros al año. Además, tengo cientos de vídeos gratuitos en YouTube donde llevo explicando comercio electrónico desde 2018. ¿Solo comercio electrónico? No explico criptomonedas, no explico inteligencia artificial, ni voy a explicar la siguiente tendencia que salga cuando veas este vídeo. Solo hago comercio electrónico. Mi foco está puesto únicamente ahí, así que tengo cierta autoridad para hablar de lo que estoy hablando. Así que te pido que ignores la información que consumas en internet y te centres en seguir este vídeo y pruebes esta metodología que es totalmente gratis. Te la voy a compartir contigo entera. Y una vez la pruebes y obtengas resultados, quiero que vengas a contármelo a este vídeo. Muy atento, coge papel y boli porque te voy a explicar exactamente lo que tienes que hacer para vivir el comercio electrónico empezando con poco capital. ¿Cómo empezaría con e-commerce si no tuviese apenas presupuesto? Cuando digo apenas presupuesto, me refiero a menos de 1.000 euros. Es decir, vamos a ponernos en la situación de que me he arruinado. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque yo empecé con 500 euros hace ya algunos años, hace 6 años para ser exactos. Y entiendo perfectamente lo que es no tener dinero. Yo no vengo de una familia adinerada, ni empecé en este negocio. Bueno, empecé con 500 euros, ¿no? Y sé lo difícil que es empezar. Y por eso, a largo plazo, evidentemente que tenemos que ir pivotando hacia un tipo de e-commerce más orientado a crear una marca. Pero desde mi punto de vista, es esencial tener una hoja de ruta que nos permita empezar con poco presupuesto e ir escalando y pivotando poco a poco. Hay muchas maneras de vender online, pero yo te voy a hablar de la que yo conozco y de la que mejores resultados me ha traído. Porque estoy convencido de que si aplicas lo que te voy a contar en este vídeo, vas a poder empezar con e-commerce con poco presupuesto y vas a ir pudiendo crear una bola de nieve que cada vez se va a ir haciendo más grande y te vas a poder capitalizar. E importante, te vas a capitalizar dejando a tus clientes contentos. Imagínate, como he comentado, que tengo que volver a la rueda de generar dinero y tengo cero capital. Ya han dicho que con cero capital es complicado, pero vamos a explicar porque empezar con cero euros es prácticamente imposible desde mi punto de vista. Bueno, lo primero que abrir una tienda sí que puedes, porque puedes crear una tienda en Shopify pagando solo un euro al mes durante los primeros tres meses. Te dejo este enlace aquí por si quisieras abrir una tienda. Es un enlace afiliado, pero es la única manera que tengo de monetizar este tipo de vídeos. A partir de aquí, hay mucha gente que recomienda el dropshipping desde China y realmente, personalmente, yo no lo recomiendo. Y yo he practicado dropshipping desde China en el pasado. De hecho, yo empecé con dropshipping desde China en 2018 y sé muy bien lo que es, porque además también he estado en China varias veces y he montado un fulfillment en China. O sea, entiendo un poco de qué va esto. Y realmente, a ver, yo no lo recomiendo, pero no culpo a la gente que quiere empezar con dropshipping desde China porque se necesita menos presupuesto. Pero sí que es verdad que el dropshipping desde China como tal tiene muchísimas fugas, muchísimas fugas. Y si empiezas con dropshipping desde China, tienes que tener clarísimo que tienes que salir de ahí lo antes posible. Es decir, yo no lo recomiendo, pero si te encabezonas con empezar con dropshipping desde China porque crees que es lo mejor y demás para empezar, a nivel de aprendizaje está bien, pero al final piensa que estás dando un mal servicio a tus clientes. Y si tienes un negocio en el que das un mal servicio a tus clientes de una manera prolongada, tienes un problema. Entonces, si vas a empezar con dropshipping desde China, yo transicionaría. Es decir, empieza y a la mínima que entiendas bien cómo vender con Facebook Ads, a la mínima que encuentres un producto ganador, a la mínima que veas brotes verdes de algo, yo personalmente transicionaría a vender con stock. Repito, yo no empezaría con dropshipping desde China porque hoy en día, con esta estrategia que te voy a contar, puedes empezar a vender con stock, dejando al cliente contento, invirtiendo poco presupuesto. Pero repito, si quieres empezar con dropshipping desde China, empieza, pero ojo, no te quedes en la zona de confort del dropshipping desde China porque estás dando un mal servicio que a largo plazo no tiene mucho sentido. Para vender online nos van a hacer falta clientes, es decir, tráfico, gente que nos compre en nuestras tiendas. Y grosso modo, podemos conseguir gente de dos formas, de forma gratuita o de pago. ¿Cómo sería de forma mal llamada gratuita? Posteando contenido en redes sociales, buscando que algún vídeo se haga viral y ese vídeo viral nos traiga gente a nuestra tienda online, ¿no? Esto realmente es algo que yo personalmente no hago y que tampoco creo que sea gratuito porque tienes que invertir tiempo y el tiempo es dinero. Y además también es algo que entiendo que una vez que se viralice un vídeo, te va a venir un pico de tráfico, pero luego no te va a venir más tráfico, ¿no? Entonces, yo personalmente repito, no me voy a detener mucho en el tema gratuito, aunque yo no empezaría así, ¿vale? Por eso siempre insisto que aunque sea consigue 1000 euros para empezar, ¿vale? Pero yo con lo gratuito en este caso no empezaría porque lo veo demasiado random, demasiado poco predecible, ¿no? Aunque repito, yo al final tengo una marca personal donde subo contenido, pero es una marca. Yo aquí no te estoy enseñando a crear una marca porque, repito, el objetivo a largo plazo sí que es crear una marca y si tenemos un negocio a largo plazo como una marca, sí que puede tener más sentido tener una estrategia de crear contenido. Pero para empezar con e-commerce, yo no le veo el sentido a perder el foco creando contenido. Yo sinceramente me iría directo a conseguir tráfico de pago, principalmente utilizando Facebook Ads y centrándome en Facebook Ads. ¿Por qué? Porque es la plataforma más estable de todas, con diferencia y la que tiene el mejor algoritmo de largo, ¿no? Al final piensa que te puede parecer mucho 1000 euros, pero ¿qué negocio se puede empezar con 1000 euros? O sea, 1000 euros es una cantidad irrisoria, ¿no? Al final creo que los negocios online son asombrosos porque nos permiten poder empezar con poco presupuesto y a partir de ahí ir creciendo hacia negocios un poquito más largoplacistas, ¿no? Pero es importante entender la situación en la que estás cuando empiezas y no tienes que volverte loco queriendo crear una marca desde el principio porque no tienes ni la experiencia en el capital, ¿no? Evidentemente también tienes que pensar y tienes que entender que el primer año no te vas a poner un sueldo porque lo normal es que reinviertas todo lo que ganes para seguir creciendo. Por eso siempre recomiendo al principio tener una fuente ingreso alternativa o tener algo de ahorros, ¿no? Porque también el hecho de querer depender de lo que ganes con e-commerce súper rápido, bueno, en general, el hecho de querer depender de tus negocios al principio, es decir, de que tu sustento a corto plazo dependa de un negocio que acabas de crear, tiene las patas muy cortas porque eso te puede hacer agobiarte, te puede hacer tener ansiedad y te puede hacer tomar decisiones discutibles con el fin de conseguir dinero, ¿no? Y al final, si tú vas con la mente fría y tienes claro que el primer año vas a reinvertir prácticamente o sin el prácticamente todo lo que ganes, es mucho mejor porque vas a ir más tranquilo y vas a hacer que la bola de nieve se haga más grande, ¿no? A partir de aquí, una vez que tengas claro que tienes que conseguir tráfico de pago utilizando Facebook Ads, por eso te digo lo de empezar con al menos 1.000 euros o cerca de 1.000 euros, necesitas un producto para vender. Solo necesitas encontrar un producto ganador. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Pues es muy sencillo. Bueno, tengo un curso totalmente gratis, tengo varios cursos, pero este es el más actualizado, totalmente gratis para aprender a buscar productos ganadores, que te recomiendo ver cuando acabes este vídeo. Pero lo que tienes que tener muy claro, que lo voy a decir aquí, aunque también lo repaso en el otro vídeo, es que el producto que elijas tiene que ser un producto con alto margen y que puedas vender utilizando Facebook Ads, como he dicho anteriormente, ¿no? Y cuando digo alto margen, me paro aquí porque realmente si no hacemos un buen trabajo económico, cuando buscamos un producto, no hacemos bien nuestros números, ya puede ser el mejor producto que estamos perdidos. Si no salen los números directamente es que no vale la pena ni continuarlo. Para mí es innegociable esta regla. Esto es grosso modo, ¿vale? Pero si cuando empiezas compras a máximo 3 euros y vendes entre 24 y 40 euros aproximadamente, vas a tener mucho ganado. Y ahora te lo voy a explicar. ¿Por qué digo comprar a máximo 3 euros? Porque, a ver, vamos a poner aquí un ejemplo de producto, ¿vale? Si tú compras a 3 euros, ¿vale? Con esta calculadora, por cierto, la tienes en la descripción totalmente gratuita, ¿vale? La tienes en un ebook que regalo en mis vídeos para empezar con comercio electrónico totalmente gratis en la descripción, ¿vale? Si tú compras a 3 euros, vamos a poner aquí el tema del IVA, la vamos a quitar porque para empezar no se paga IVA al empezar, ¿vale? Aunque luego más adelante sí que tienes que pagar, pero para empezar, ¿no? Pero fíjate lo que te voy a mostrar, ¿vale? Si tú compras el producto a 3 euros y lo vendes a 29,99, por ejemplo, ¿vale? Fíjate que si vas con un coste por compra de 10 euros, que es un coste por compra bastante pesimista, por así decirlo, aún así, aún así, vas con un margen del 21%, ¿vale? Si, por ejemplo, vas con un coste por compra de 5 euros, vas con un margen del 44%, entonces, ¿por qué te protejo tanto y siendo tan estricto contigo con el tema de los costes? Porque realmente, si tú encuentras un producto ganador que tenga buen margen, es que no vas a perder dinero ningún día. Vas a ganar dinero todos los días. Y bueno, aparte también, un producto de 3 euros es mucho más barato de importar, evidentemente, que un producto de 10 euros, ¿no? Entonces, si tú consigues, aunque sé que es un poco más complicado, pero si tú no te sales de ahí y eres capaz de comprar un producto de este precio y venderlo a 29,99, piensa que, aunque tengas un día malo, imagínate un día de CPA 15 euros, aquí perderías dinero, ¿no? Pero es que, vamos, hasta con un coste por compra en Facebook de 14 euros, te quedarías prácticamente break-even, ¿no? Entonces, te proteges muchísimo, porque los días muy malos no vas a perder dinero y los días muy buenos vas a ganar mucho dinero. Así que por eso es tan importante el tema económico, ¿no? Un producto de ejemplo sería este, ¿no? Este gorro, por ejemplo, que es un gorro de invierno que te protege prácticamente todo el rostro. Es un producto que en 1,688 vale 1,10. Este producto, grosso modo, te puede costar puesto en España alrededor de 3 euros, ¿vale? A ver, si costase 3,50 nos lo traemos sin ningún tipo de problema, incluso 4, ¿vale? Pero ya te digo, no más, ¿no? Entonces, este producto en cuestión, si yo lo lanzara, para empezar, ¿qué es lo que haría? Yo lo que haría sería lanzarlo con tres escenarios diferentes o tres ofertas diferentes. Y cuando digo esto, ¿por qué lo digo? Porque realmente para mí es más importante probar menos productos, pero probarlos mejor que no probar muchos productos y probarlos de una manera rápida y desorganizada. Porque muchas veces hay gente que se deja encima de la mesa productos ganadores por el hecho de no haber dado con la oferta clave, ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que probamos este gorro con tres escenarios. Hacemos tres productos y tres campañas diferentes y probamos un gorro a 29,99, un gorro a 24,99 o, por ejemplo, un pack de dos por uno, ¿no? Dos gorros a 29,99. Entonces, en este caso, estaríamos muy a salvo porque ganaríamos dinero de las tres maneras. Es decir, de las tres maneras, como compramos muy barato, seríamos capaces de ser rentables con un CPA alto, ¿no? Y muchas veces hay gente que prueba un producto y que dice, este producto no funciona y no ha probado diferentes precios o diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, para mí, repito, sé que cuesta un poquito encontrar productos a este precio, pero vale la pena cuando encontramos un producto así que lo probemos bien probado porque muchas veces la clave puede estar aquí, o sea, puede estar en probar la oferta correcta, ¿no? Dicho lo del producto, que repito, es muy importante que compremos barato y vendamos con buen margen y también es muy importante que probemos menos productos, pero bien probados que no muchos productos y mal probados, ¿vale? Y en lo referente a Facebook Ads, quiero compartir contigo la siguiente guía porque he visto que hay mucha gente que tiene dificultades al interpretar qué hacer en Facebook Ads. Y cuando digo qué hacer, no me refiero a cómo moverse por la interfaz, me refiero a qué decisiones tomar en base a las métricas que ha tenido tras un testeo de un producto, ¿no? Por tanto, grosso modo, esto es lo que yo llamo una tabla de escenarios, ¿vale? Una tabla de escenarios para que tomes una decisión. Imagínate que has gastado 40 o 50 euros en un producto, ¿vale? Un producto ganador es un producto con un coste por compra de 8 euros o menos. El resto de métricas, en este caso, son secundarias si tenemos un coste por compra de 8 euros o menos. Para empezar, imagínate qué sucede este escenario, yo importaría 100 unidades de producto, más que 100 unidades importaría stock para 100 pedidos, porque si por ejemplo vendes un 2x1 tienes que importar 200 unidades, pero más o menos la primera importación la haría para 100 pedidos, no más, paciencia. ¿Qué pasa si por ejemplo tienes un producto con CPA más alto, con CPA más alto 8 euros, pero buenas métricas? Si por ejemplo tienes un CPA de entre 8 y 12 euros y el CTR en enlace de más 3%, puedes dejarlo otro día más de campaña, porque a lo mejor has tenido un día malo o lo que sea, pero realmente con esas buenas métricas vale la pena dejarlo un día más. Si baja a 5 o 8 euros, apagaremos la campaña y haremos lo que hemos dicho anteriormente, importar 100 unidades. ¿Por qué hacemos esto? O sea, para 100 pedidos. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente hay veces que pasa que por lo que sea tienes un día malo, porque es final de mes o lo que sea, y dejamos un producto ganador encima de la mesa y tiene muy buenas métricas y realmente es ganador. Pero bueno, si tiene buenas métricas, pero el CPA no es de, aunque lo dejemos un día más, el CPA sube más de más de 8 euros, descartaremos e iremos a por otro producto. ¿Qué pasa si tenemos un producto con pocas o ninguna venta, pero buenas métricas? Esto es en España. Si el coste por clic de 0,25 y el primer día todavía no hemos tenido conversiones tras gastar 20-25 euros, en este caso modificaremos la oferta en la página de producto. Podemos probar, como he comentado, un 2x1 o ajustar el precio a 24, 29, 99. También revisar que la landing tenga todo lo que el cliente busque, es decir, revisar la página, porque puede ser que algo esté fallando. Si el segundo día, tras tocar esto, mejora las ventas, le daremos un día más, de 20-25 euros al día, para ver si mejora el coste por compra. Si no mejora, da igual, apagamos campañas. ¿Qué pasa si el producto tiene pocas o ninguna venta y malas métricas? Si tras 20-25 euros, el día de gasto, el primer día, tenemos un CTR de menos de 1% y un coste por clic de 0,50 o más, directamente apagamos el testeo y vamos a por otro producto. Muy importante esto que te estoy diciendo, porque es una guía de escenarios aproximados, que si la sigues tal cual, vas a poder tomar decisiones en base a data real. Y esto es lo que a la gente le cuesta mucho. Esto es lo que yo hago y esto es lo que te recomiendo que hagas para no enamorarte de ningún producto. Pequeñas consideraciones. En los inicios de mes funcionan mejor. ¿Por qué? Porque la gente compra con tráfico frío, es compra impulsiva, entonces a principio de mes acaban de cobrar el salario y funciona siempre mejor. Por tanto, un testeo en principio de mes es muy probable que funcione mejor a final de mes, pero repito, no me vale la excusa de que es final de mes. Hay que ser rentables todo el rato, porque no podemos depender de principios de mes para ser rentables. El fin de semana también suele ir mejor. A mí históricamente siempre me ha funcionado mucho mejor el fin de semana. Suelen haber mayores ventas. Y bueno, según nuestra experiencia con alumnos, que tenemos cientos de alumnos, cuando un alumno encuentra un producto ganador, el primer mes suele sacar más o menos unos 200 pedidos, de media. Si sigues esta estrategia y en base a la data que tenemos con alumnos, el primer mes lo normal es sacar aproximadamente unos 200 pedidos. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer mes, sobre todo, es un mes para no subir presupuesto y vender poco a poco. ¿Para qué? Para ver qué tal se comporta el producto, para ver qué tasa de entrega tienes, para aprender a entender el negocio, para aprender a entender tus números... Mucha gente se pone nerviosa, ¿no? El primer mes es de prueba. Entonces, aproximadamente, el primer mes, los alumnos, en este caso que hemos tenido siempre, suelen sacar con un producto ganador, 200 pedidos. Ya a partir del segundo mes, cuando ya están más acostumbrados y demás, sí que recomendamos subir un poquito el presupuesto y empezar a vender un poco más, pero poco a poco. Sobra con 200 pedidos el primer mes. Y por último, nos quedaría importaciones, que para las importaciones te recomiendo ver mi vídeo de YouTube sobre cómo importar desde China, porque verás que es más fácil de lo que piensas. En resumen, en este vídeo te he explicado cómo empezar con e-commerce con menos de 1.000 euros, siguiendo una estrategia muy específica. Te enseño a buscar productos. Te insisto en que sean productos de máximo 3 euros, 4 a lo sumo. Te explico qué estrategia seguir y qué pasos seguir en Facebook Ads en base a las métricas obtenidas. Así que si sigues este vídeo, sigues los pasos que te digo. Eres muy estricto con lo que te digo, tanto el tema del coste del producto, como interpretar métricas, y eres disciplinado, y vas probando productos, y no abandonas, y sigues probando, y sigues probando, y sigues probando, te garantizo que va a llegar un momento que vas a encontrar un producto que te va a cambiar la vida. Ya habrá tiempo de hablar de montar marcas, no te preocupes que voy a hablar de esto en YouTube, pero este vídeo es para ayudarte a ti, a ti que tienes poco presupuesto, a ti que quieres empezar a emprender, y a ti que no tienes experiencia. Así que, por favor, hazme caso, sigue estos pasos, y te deseo. Gracias. 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 Gracias.